a los departamentos, siempre van a tener la misma carga si fuera unidades de vivienda. En área va a ser igual. O sea, si ustedes sacan 120 metros con un área de 120 metros cuadrados, que es una unidad de vivienda, sacan los primeros 90 y los otros 40 o 30 metros, entonces, igualito, esa suma de 3.500 debe darles, sea por unidades de vivienda o sea por departamentos. Entonces, los 120 metros cuadrados, o trabajan por unidades de vivienda, o trabajan por departamentos, siempre tiene que ser el mismo valor. Esa área va a ser como carga instalada y máxima demanda debe ser igual. No debe ser diferente. Por si acaso, si yo les pongo, por ejemplo, tengo un departamento de 180 metros cuadrados y alguien no vino hoy día, va a leer la primera parte y decir, los primeros 45, 1.500, los otros 45, 1.000, los otros 45, 1.000 y los otros 45, no. O sea, lo que ustedes han visto es, una sola vez se pone hasta 45 metros cuadrados, los otros van a ir subándose de 90 en 90, ¿ya? Eso es lo que quiero que entiendan. Otra, vamos nuevamente a sacar. También existe dentro del código, en la 050, cuando se habla de departamentos, nosotros tenemos que entregar a la concesionaria, tenemos que entregar a la concesionaria un valor. Por ejemplo, nosotros sabemos calcular cómo es la unidad de vivienda, cómo es el departamento, pero ¿qué pasa si los departamentos ya son 10, 20, 30, 40, 50 departamentos? Entonces, la concesionaria no se obliga a entregar el monto de consumo, o sea, la máxima demanda de todos los departamentos en conjunto. Profesor, no está compartiendo. A ver. Ahora. ¿Ahora lo ven? Ahora sí, ahora sí. Entonces, estamos diciendo que el caso que nosotros trabajemos ya con departamentos, nosotros estamos obligados a presentar un valor de máxima demanda dado por todos los departamentos. Entonces, dentro del código tenemos una tabla, ustedes lo pueden verificar, en la que nos indican, por ejemplo, si tuviéramos 10 departamentos. Entonces, esos 10 departamentos lo que tenemos que hacer es considerar, primero, la carga más grande, el 100%, los dos siguientes, el 65%, los dos siguientes, el 40%, los 15 siguientes, el 30%, y el resto, el 25%. Quiere decir que si nosotros tenemos 10 departamentos, ¿qué hacemos? El que tenga mayor demanda, vamos a considerar 100%, pero si dentro de esos 10 departamentos tenemos que 5 son iguales, 5 diferentes, entonces, de esos 5 primeros, uno de ellos va a ser considerado el 100%, otros 2, el 5%, y los otros 2, el 40%. Y como ustedes pueden ver, los 5 primeros van a tener diferentes valores de demanda, primero el 100%, los siguientes el 5%, los siguientes el 40%, ¿no? ¿Y qué pasaría con los otros 5? Que son diferentes, esos van a ser considerados el 30%, como decía, hasta 15 nos queda solamente 5, va a ser considerado el 30%, ¿no? Además, ¿qué podemos sacar de esta tabla? Ustedes lo verifican luego, nos dicen que, lo que ustedes conocen, la calefacción ambiental hasta 10 kW es el 100% versus el 5%, y haya cohesionado el 75%, pero nosotros hemos dicho que, por ejemplo, lo que es electrobombas, como ya no corresponde una electrobomba a cada departamento, sino va a haber una electrobomba para todo el edificio, sea de agua, sea de desagüe. También dentro del condominio va a haber en el primer piso, uno, en el primer piso va a haber puertas elevadizas, entonces esas puertas elevadizas van a poder ser consideradas en lo que se llama tableros de servicios generales, ¿no? Tableros de servicios generales. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Acá nos dice, usando los vasos anteriores, calcula la capacidad mínima de los productores de acometida para 10 unidades de vivienda. Si la carga de la unidad de vivienda es de 13.500 vatios, entonces, en este caso, esa unidad de vivienda, ¿no?, que tiene una máxima demanda de 13.500 vatios, parte de esa carga está considerada como aire acondicionado, entonces la carga de la unidad de vivienda, menos el aire acondicionado, es 9.500. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que siempre aplicar que las unidades de vivienda que tienen aire acondicionado o tienen calefacción, esa parte no se considera dentro de esta tabla que nos exige el código, no se considera. Simplemente esa carga que tiene como demanda para el caso de aire acondicionado al 100% sale fuera, entonces aquí tendría 9.500 que es la máxima demanda y eso es lo que se considera. Entonces, esos 9.500, como ustedes pueden ver, la primera, que es una de ellas, porque son iguales, la primera es considerada el 100%, 9.500. Las dos siguientes, 2 por 9.500 nos sale 19.000, eso considera el 65%. Luego, dos siguientes, 2 por 9.500 y 19.000, el 40%. Y las cinco restantes, 5 restantes, 5 por 9.500, el 30%. Eso es el total, el total de demanda de los edificios va a ser 43.700 vatios. El aire acondicionado que hemos tenido, 10 unidades de vivienda, sería 10 por 4.000, son 40.000. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el ingeniero mecánico considera que su demanda es 100%. Entonces, esa es la razón por la que nosotros no lo podemos considerar en esos factores diferenciados que nos da el código. Ya, esa es la razón. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de unidades de vivienda, decíamos que el ingeniero mecánico consideraba que su aire acondicionado siempre consumía el 100%. Entonces, eso podría ser 2.000 vatios, fuera betana, 4.000, puede ser 10.000, puede ser 40.000, como en este caso, siempre va a ser el 100%. Entonces, aquí es 10 por 4.000, uno acá da 40.000. Ya. Ahora, pero las cargas que no son consideradas en los departamentos, como son las electrobombas, las puertas elevadizas, el ascensor, todas esas cosas, pertenecen al tablero de servicios generales. Entonces, la demanda del tablero de servicios generales va a ser considerada solamente el 75%. Y esta suma es la que nosotros tenemos que entregar al concesionario. O sea, Luz del Sur, Luz del Norte, Electrocentro, Electro Sur, Electro Norte, cualquiera. Ya. Entonces, nosotros este valor de máxima demanda, ¿cómo lo calculamos? Repito, considerando estos factores diferenciados que nos obliga el código, considerando en forma independiente las cargas que son calefacción o aire acondicionado, ya, y también considerando solamente el 75% de lo que sería el tablero de servicios generales. Ya, solamente eso. Ya, entonces tenemos aquí ese total. Bueno, a ver, vamos a dejar de compartir. Y vamos a esperar sus preguntas. A ver, Eric, ¿tiene alguna consulta? ¿Eric Chivarría? Por el momento no aparece. ¿Alguna pregunta, Eric? Profe, ¿tiene alguna pregunta? Sí, dime, dime. ¿Por qué igualito como unidad de vivienda es cada 100 metros fuera un tomo y un...? Claro, el mismo criterio, si nosotros no hacemos el diseño, nosotros, como proyección, tendría que considerarse hasta 100 metros cuadrados un circuito, ¿no? Y dentro de ese circuito está alumbrado y tomacorrentes, ¿no? Un circuito de alumbrado y un circuito de tomacorrentes hasta 100 metros cuadrados. En este caso, por ejemplo, si nuestro departamento tenía 50 metros cuadrados, es un circuito de alumbrado, si tiene 90, igual, si tiene 80, igual, ¿no? Si nosotros hacemos ese diseño, ya puede variar, ¿no? Porque es, ya, de acuerdo a las condiciones del dueño, puede hacerse diferentes, ¿no? Pero, en forma general, si nos dan el área, si va a ser, como tanteo, nuestro diagrama municipal, un circuito de alumbrado y tomacorrentes, si esa área es menor, es el metro cuadrado. Ya, eso. Bueno, ahora, ustedes, el día de jueves, tienen que entregarme su plano, ¿no es cierto? Bueno, la facultad, como ustedes saben, nos ha pedido que por dos, no, por cuatro semanas, o sea, por un mes, se hagan las clases virtuales debido a una emergencia que tiene que cambiar, digamos, los pisos de los salones, ¿no? Por eso, las clases presenciales ya no se pueden hacer, pero sí es obligatorio las prácticas calificadas. Además, como hemos dicho, de la práctica calificada, cada persona tiene que firmar donde está su fotografía. Entonces, este día jueves, yo me voy a acercar a la facultad, en la puerta del salón donde ustedes conocen, que nos tocaba en el horario normal, que es el Q1-206, ahí voy a estar media hora esperando, en el horario que nos corresponde, de dos a cuatro, para que ustedes me entreguen todo el grupo y firmen la asistencia. ¿Por qué? Porque la práctica calificada que ustedes nos están complementando en su casa, van a tener que poner la firma para poder tener la nota. Entonces, en esa única oportunidad, nosotros vamos a hacer lo presencial, diríamos, de entrega. Para el caso de la tercera práctica, que empieza la próxima semana, y que empieza con sus exposiciones, ¿no? Pues hoy día también quedamos con los delegados, pero que ya llegó, y si no, escucharemos los voluntarios, ¿no? Quienes ya deseen exponer, porque la tercera práctica calificada, bueno, van a exponer primero, todas las semanas, y luego ya fijaremos una fecha para que ustedes puedan firmar, ¿no? Que también tiene que ser presencial, ya antes que termine el mes, es suspensión. Ya, entonces, quedan ustedes avisados el día jueves, es la entrega de la segunda práctica calificada. Sobre sus notas del examen, ¿por qué no aparecen todavía en ORCE? Ya ha sido calificado, pero todavía no aparecen, ¿por qué? Porque la orden era que eso sea anónimo. Entonces, están haciendo un trámite especial en ORCE, para que puedan permitir el ingreso ya de las notas, ¿no? Entonces, espero que el jueves, el viernes ya debe estar solucionado, y todos, en todos los cursos ya van a tener sus notas del examen personal. Ya, esa es la razón. Entonces, vamos a compartir nuevamente. Aquí vamos a ver ahora un plano. Profesor, una pregunta. Cuando mostró en su PPT, ese factor 0.75 por 3.000, ¿ese 3.000 de dónde salió? Esa 3.000 es la máxima demanda del tablero de servicios generales. Ahora, en otro ejemplo lo vamos a hacer en algún momento. Ahora, lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿no? Mírenme, ustedes, este es un edificio, ¿no? Es un edificio. Entonces, este es un edificio y como ustedes pueden ver, acá, acá, en esta parte del estacionamiento, tenemos lo que se llama tablero de servicios generales. Entonces, ese tablero de servicios generales, ¿qué cosa involucra? Ahora, vamos a verlo. Circuito 1, ¿no? Acá tienen el circuito 1, que es alumbrado. Miren, alumbrado de qué cosa. Circuito 1 alumbrado. Tenemos otro valor del circuito 3, pero eso lo vamos a referenciar acá. Vamos a verlo por aquí. El tablero de servicios generales, ¿qué cosa tiene? ¿Qué cosa debe involucrar? Acá va a haber alumbrado, alumbrado. El circuito 3, alumbrado de escalera, ¿no? Circuito 4, alumbrado de emergencia. Circuito 5, intercomunicador. Entonces, como ustedes pueden ver, el intercomunicador que ustedes conocían, en lo que se llama unidades de vivienda, salía de un circuito desde el tablero de la unidad de vivienda. Ahora, este intercomunicador es una carga, diríamos, especial y común para todos los departamentos. Entonces, esa carga se suma a lo que sería el tablero de servicios generales. Entonces, el tablero de servicios generales son cargas comunes que van a ser pagadas por todos los usuarios del edificio. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí alumbrado, alumbrado de escalera, alumbrado de emergencia, intercomunicador. Bueno, acá está el circuito 6, tablero de bomba. Acá está el tablero de bomba. Nosotros ya sabemos, ¿no? Aquí hay otro tablero de bomba, quiere decir que una será por bomba de agua, la otra bomba de desagüe. Y aquí, tablero de control de... Este es control de alarma contra incendio, que pues casi, casi control de alarma contra incendio, donde habrá, pues, un sensor, ¿no? Otros detectores de humo, la sirena, los pulsadores, ¿no? Entonces, eso es un sistema de alarma del edificio. Y bueno, hay un circuito de truco corriente. Entonces, ¿eso dónde se refleja? En el tablero de servicios generales, acá. Entonces, este tablero de servicios generales involucra, ¿qué cosa? Toda la zona de... ¿Qué es común? Zona común. ¿Qué cosa significa? Que hay área de estacionamientos. Entonces, si en ese estacionamiento hay diferentes vehículos, eso corresponde a diferentes propietarios dentro del edificio. Por lo tanto, ese alumbrado tiene que ser pagado con un medidor independiente por todos los usuarios, ¿no? Entonces, nosotros, a la pregunta de su compañero, me decía, ¿esos 3.000 de dónde sale? Eso sale de esta carga. Ese valor que hemos visto ahí salía hasta acá. Entonces, nosotros, también tenemos que ver si nuestro edificio es mayor de 6 niveles, mayor de 6 pisos, entonces, va a tener ascensor. Ya. El tablero de servicios generales va a tener ascensor, va a tener electrobombas. Si viene el sótano, va a tener electrobombas de agua, de desagües, el sótano, puertas elevadizas, también va a haber alumbrado de escaleras, como en este caso de acá, ¿no? Alumbrado de escaleras. Ahí sí. Mírenme. ¿No? Pero, dentro de este primer piso, por ejemplo, también hay, ¿qué cosa? También hay un tablero de un departamento que hace independiente de sus rutas. de sus rutas. Entonces, y a partir del segundo piso ya tienes, miren, tablero de departamento 202, al fondo va a haber 201. En el primer piso tenemos el tablero de servicios generales, las áreas comunes. Además, tenemos que ver que todos los alimentadores a los departamentos, ¿por dónde van a subir? Van a subir por esta área que se llama servicios generales, por esta área común que son las escaleras. Por ahí va a subir y va a bajar los alimentadores. No podemos decir, por ejemplo, como en el primer piso, como, perdón, como en las unidades de enmienda decíamos, si mi tablero general estaba acá, entonces, para el circuito que está en el segundo nivel, ¿qué decíamos? Por acá hay un tubo que sale directamente hacia el otro piso. Eso es lo que hablábamos, ¿cierto? Pero en este caso, ya no. En este caso, en ese primer nivel hay un departamento pequeño. Y en el segundo nivel, como ustedes pueden ver, ya hay dos departamentos, ¿no? doscientos dos y doscientos uno. Acá, en el tercer nivel igual, a ver trescientos dos, trescientos uno. Pero, ¿qué vemos aquí? Acá, ¿qué nos dice? Alimentadores a los pisos tres, cuatro y cinco. Llega alimentador al segundo piso, llega al umbral a la escalera, ¿no? Llega y sube la escalera aquí. ¿Ya? Entonces, los alimentadores van a subir por esta área. Y eso se va a ir repitiendo, ¿no? Acá también, miren, me va. Trescientos uno, trescientos dos. Y sigue, ¿no? Con trescientos uno, son comunes, son iguales, prácticamente, el diseño ya no varía. Es por eso que nosotros, en este caso, no vamos a repetir nuevamente hacer el diseño en esto, ¿no? Porque vamos a ver cómo resumen y los que podrán presentar en el trabajo final, ¿no? Un proyecto en el que se va a estudiar y se va a calcular los alimentadores principales de los departamentos. No ya tanto el diseño porque ustedes ya lo tienen, son espacios más grandes, todas esas cosas, ¿no? Pero, como les repito, esto se repite, ¿ya? Y se repite hasta arriba. Ahora, nosotros hemos, hemos visto, por ejemplo, aquí, este departamento tiene un sótano, ¿no? Tiene un área de 94 metros, como se calcula, ¿no? Acá, tablero 1, tienes, perdón, el departamento 1 tiene 67 metros cuadrados, 45, y la diferencia, 2.500. Acá, los departamentos, 201, 301, 401, 202, todos son prácticamente típicos y todos tienen 67, los 45 primeros y la diferencia, todos están iguales. Y lo que, y lo que nosotros hablamos del tablero de servicios generales, tenemos dos electrobombas, ¿no? Una electrobomba de desagüe y eso unirte el comunicador y nos la van a tratar. Pero, acá, ¿qué estamos viendo también diferentes? En el caso del estacionamiento, en el caso del estacionamiento, es un área común, también se necesita alumbrar. Por lo tanto, ¿qué está abierto? Esta área de 106.7 metros cuadrados, ¿cómo calculo su demanda? Multiplicando y sacando este valor de la tabla número 14, sacando los 10 watts por metro cuadrado, 166 y por 10 watts nos da 166. Esa sería la demanda de alumbrar de toma corrientes para esa área techada que es un servicio común y pertenece al estacionamiento. el estacionamiento y las áreas de descanso de las escaleras se consideran para el cálculo de la máxima demanda de los tableros de servicios generales. Entonces, el tablero de servicios generales se encarga de alumbrar todas las escaleras, ¿no es cierto? por lo tanto, ¿qué área yo considero para su alumbrado? El área techada donde está el estacionamiento y el área de los descansos de la escalera. ¿Ya? Entonces, la escalera por 10 vatios nos da este valor. Las electrobombas ya saben que aquí hay dos electrobombas, ¿no? Dos instaladas, una trabaja y la otra descansa. Una bomba sumidero que es, en este caso, la bomba de desagüe nos da un total. Alí entre el comunicador nos da 3.1919. A ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta cuadrados, ¿no? Claro. Y nosotros hemos dicho que la demanda se calcula de acuerdo a la tabla número 14. La tabla número 14 que está en el código y ahí tienen ustedes valores, por ejemplo, de 25 metros cuadrados, 30 metros cuadrados y lo que nos dice áreas de pasadizos, esas cosas nos dan 10 vatios, ¿no? Ustedes calculan cualquier área que les corresponda por 10 vatios y eso correspondería en lo que se ha alumbrado y toma corrientes de servicios generales del edificio, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, como hemos dicho, tiene un área que no puede enseñar, simplemente lo va a tantear y corresponde a una tienda, el valor también está ahí, ¿cuál es? 30 vatios por metro cuadrado. Entonces, cuando nosotros no tenemos información basada en este diseño, consideramos eso el valor de la tienda. Entonces, en este caso, para los edificios, se considera para lo que es pasadizos, estacionamientos y los descansos de la escalera, repito, 10 vatios por metro cuadrado. Es así. A ver, Joel, ¿alguna consulta? Joel Mamani. ¿Dónde está? Bueno, vamos a ver quiénes son los que han venido para tomar lista para mí, porque se han puesto su foto y no sé si estarán. Vamos a tomar la lista. Profe, una pregunta. Sobre el jueves es físico, ¿no? Y también AutoCAD pidió. El jueves es la entrega del segundo trabajo y bueno, pues, es lo que tiene que entregar. ¿Pero cuál es específicamente para recordar? Específicamente si usted ha hecho toda la instalación de una unidad de vivienda en AutoCAD, usted lo imprime, lo dobla y me entrega en un folder. Si no tiene para el folder el grupo, lo que hacen es en grampa y me lo entregan. Yo voy a recibir el físico para poderlos calificar. Profesor, solo son dos planos, ¿no? El de alumbrado y el de tomacorrientes, ¿no? No, no. Ustedes entregan, como he dicho, alumbrado, tomacorrientes, comunicaciones, diagrama de carga y diagramas unifilares. Eso es. Todo proyecto completo. alumbrado tomacorrientes, comunicaciones. Si ustedes no tienen teléfono, bueno, no presentarán, pero por lo menos tendrán timbre. ¿No? Tienen que poner los diagramas unifilares y los cuadros de carga, ustedes conocen. Porque todo eso hemos hecho en clase, pues eso es lo que ustedes tienen que presentar. Álvarez Orna, Astu Urupay. Presente, profesor. Cadillo, Casani, Conde Cornejo, Delpino Álvarez. Presente, profesor. Delpino. Echevarría. Presente, profesor. Espinosa, Vardales. Presente. Espinosa, Santos. Guerrero, Rosales. Presente. Espinosa, ¿no? Guerrero. Hidalgo. Inchi, Guariga. Leidez, Macazas. Letona, Vargas. Lizarme Redondo. Lizarme Redondo. Llanos Cubas. Lluy. Marcuadros. Profe, Yuyuy presente, profe. Matías. Mena Chávez. Presente. Mena Mamani. Presente, Ingeniero. Orellana Santa Cruz. Pandia Rivas. Presente, Ingeniero. Pariona Chukilin. Presente, Ingeniero. Paucar. Pomalía. Rivera. Rodríguez Alvarado. Presente, Ingeniero. Rodríguez Bustamante. Ruiz Rubio. Tassila. Tello. Tello, presente, Ingeniero. Tello. Ya. A ver, vamos a llamar rápidamente si alguien escuchó. Álvarez. Calillo. Casani. Conde. Terrero. Inchi. Ledesma. Letona. Lizarme. Luluy. Matías. Orellana. Paucar. Orellana presente, Ingeniero. Ya, Orellana. Profe, Yuyuy también presente. Yuyuy Ramón. Yuyuy Ramón. Presente. Acaba de pasar. Y bueno, entonces, si no hay consultas, ahí no. Profe, profe, auto consulta. A ver, dime. Sobre el plano, ¿es a mano o lo aumentamos a mano? en AutoCAD, en AutoCAD, en AutoCAD. Todo es en AutoCAD impreso, floteado, poblado. Ya, entienden, gracias. Chao. ¿Alguna otra consulta? Profe, sí, Profe, este, entonces, imprimimos así, cada cosa por separado, todo lo que me lo entrega. Pero todo por separado, ¿no? Claro, no se olviden. Todo el ploteo es por separado. ¿Cómo? En un folder, todos. Todos en un solo folder, y los nombrados, o no. ¿Por separado? No, usted puede, de repente, poner un plano de alumbrado, un plano de comunicaciones, y un plano de comunicaciones, pero si usted puede ponerlo todo de uno solo, no hay problema tampoco, también. Ah, ya, entonces, sí, podría ser todo de uno solo. Ya, gracias. Ya, claro, usted lo puede poner, no hay ningún dominiente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que bastante, les falta avanzar, pues no vayan a trabajar su, su plano, ¿no? Porque si no, ya, ya saben, entonces, el día jueves a las dos, yo voy a estar en, en el aula dos, cero seis, esperando media hora. No llega, ya, pues yo lo tomo, que no, lo van a presentar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Profesor, ¿no? Una pregunta. Sí, disculpe, para lo de las cargas, ¿cómo vamos a hacer si no, o sea, nosotros no sabemos qué es lo que se va a poner? ¿En cuál carga? Podemos asumir, para poder obtener las cargas, o sea, para hacer el diagrama unifilar, bueno, nosotros hemos dicho lo siguiente, ustedes como grupo definen qué cosas van a hacer, si ustedes no desean, no ponen ninguna carga, no hay problema, solamente por si no tengan la palabra de toma corriente, pero si ustedes desean, pueden considerar cocina eléctrica, calentador, lavadora, y si no desean nada, ustedes han visto el ejemplo, solamente vía cocina y lavadora, cocina y calentador, nada más. No desean, no ponen cocina, no. O sea, no es obligatorio, o sea, como hemos dicho, las cargas especiales dependen del grupo, dependen de las familias, pueden ser dos hermanos, tienen las mismas viviendas que han comprado, han sido diseñadas igual, pero internamente no tienen dinero, no pueden comprar artefactos, no lo ponen. es decisión de cada grupo, es decisión de grupo si desea o no poner cargas, yo no los puedo obligar, decir, ustedes tienen que tener triturador, ahora, si ustedes ponen las cargas, bueno, debe aparecer, digamos, su circuito de la carga, ¿no es cierto? si ponen cocina eléctrica, tienen que poner. O sea, puede, hemos dicho que viviendas pueden tener cocina eléctrica, y otros no pueden tener. O sea, no todos se les puede obligar a que ustedes pongan todos en eléctrica, o todos pongan lavadora, de repente dicen, yo no necesito lavadora secadora, solamente mi lavadora normal, para eso no es una carga especial de lavadora normal, ¿no? Es decisión de grupo. Sí, el grupo decide. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar alguna otra cosa? Ustedes como grupo, repito, conversan, deciden si colocan o no colocan. Y quiero, de repente, podría desarrollar la solución del examen parcial. ¿Cómo? ¿Parcial? De repente podría desarrollarla. Sí, la solución. El examen parcial va a salir, este, en, 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 en orce, en orce, es obligatorio poner la solución del examen parcial, y, es obligatorio, si no, no deja ingresar. Eso es. No, eh, no le decía sobre la nota, sino sobre la solución del examen. Sí, pues sobre el examen. Por eso digo, antes de poner la nota, nosotros tenemos que cargar a orce la solución. pero, ahorita no, no lo tengo, no lo puedo presentar, por eso no lo pongo, pero, sí va, va a ingresar a orce, antes de ingresar a orce va a estar la solución. Pero en este caso, la mayoría, la mayoría está aprobada, ¿no? Está mejor que la práctica calificada. Eso lo puedo decir. todos casi han resuelto lo que es la regla de la ambrada. Y algunos, algunos, bueno, no, pero, igual, todos, todos van a tener la solución ahí. en el momento que cargo la nota, lo van a ver, y con eso ya yo entregaré a estadística y ustedes ya darán sus reclamos y lo creen conveniente. Sí, en el examen, orce no nos permite ingresar a la nota si no presentamos la solución. En la práctica, no, pero en el examen sí es obligatorio. Por eso que todos tienen la oportunidad de ver o para sus resultados. ¿Se acuerdan? Ya, listo. ¿Alguna otra consulta? Ya, bueno. Entonces, a ver, ¿qué, qué grupo podría la próxima semana hacer su exposición de forma voluntaria? ¿Está el delegado? Sí, ingeniero, este, ya tengo la lista con, de los grupos, con el tema que ha escogido, sin iniciarles. Ya, pero para empezar las exposiciones, a ver si el día jueves usted me da los, quiénes, quiénes van a ser, porque, ¿cómo van a ser? Un grupo por semana, ¿no? Un grupo por clase, necesitamos que los integrantes que son cuatro, tres, ya, pues, no digan. Voy a consultar a ver si hay voluntarios. Ya, sí, pero el día jueves usted me entrega cualquier voluntario y si no, ya con usted a las dos de la tarde hacemos el sorteo y usted le comunica a tal grupo y le corresponde con él. Ya, así queda. De acuerdo, de acuerdo. Ya, bueno, bueno, entonces, vayan a terminar sus tareas, que el día jueves nos vamos a encontrar nuevamente físicamente. Ya, gracias. ¿El solucionario de la práctica 1 también lo compartirá o solo será? No, no, el solucionario yo se los puedo de repente llevar ahí el jueves, mostrar a los que sean, Pero, no, solamente el examen es el que sube de la práctica, no, no es obligatorio. El examen, sí. Pero si alguien tiene, ya, el día jueves me pregunta y podemos ver, revisar, no sé, pues. Ok, gracias. Ya, listo, quedamos ahí entonces, el día jueves. Gracias. Gracias.